Los que viven aquí son niños, igual que vosotros. Son pequeños, salvajes, bestialmente divertidos. ¡Sois increíbles! Y unas fieras para conseguir todo lo que se proponen. ¡Imposible solo es algo que nadie ha hecho todavía! No te pierdas Madagascar Pequeños Salvajes. Estreno el miércoles 7 en Canal Panda. ¡Suscríbete al canal!